Vamos a dar inicio a la sesión pública ordinaria para la sesión de los diputados secretarios Juan Emilio García García, que informa a esta mesa directiva que conforma el registro de la asistencia del sistema de discusión que existe un poco para iniciar la sesión. Según todo, señor presidente, va a ser registro que muestra el sistema de discusión en una asistencia entre calomitados y diputados, por lo tanto, me permite informar que la diputada Luis Martínez ha solicitado a esta presidencia de tal manera virtual en esta sesión, en virtud de encontrarse contagiar o contagiar del COVID-19, por lo que voy a votar su asistencia, así como la asistencia de 20 mil diputados y diputados. Gracias. En este ámbito, existen 32 votos, 32 diputados y diputadas presentes en esta sesión. Honorar la sesión legislativa, por base del reporte del registro de asistencia y existiendo el popular abenido, por el tiempo 27, la restitución pública del Estado se abre la presencia de sesión ordinaria, siete horas, diez horas con cincuenta y nueve minutos del día 12 de diciembre del año 2022. Por acuerdo de la Junta de Coordinación, se va a pasar a la orden del día de la tercera sesión, los dictámenes en estados como número 40, 42 y 45, así como se incorpora el dictámenes referente a la reforma de la Ley de Aguas del Estado de Aguas. ¿Qué es lo que quiero? En tal virtud, los fundamentos del artículo 22 para un inciso A, ochenta y tres, parco 4 de la Ley sobre la Regla de Aguas del Ministerio Nacional del Estado Libre y Sobrano de Taboritos, cuarta institución y aprobación del caso del acta número 69, relativa a la sesión Público Linaria celebrada en este 30 de noviembre del 2020. 5 correspondencias, 6 iniciativas, 7 dictadas. Del 1 al 38, un proyecto de decreto en el cual se expiden las leyes de ingresos del principio de Antiguo Moreno, Brutus, Bucamante, Cubillas, Buenosvarías, Fuentes, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Llega, Mañuelo, Mendoza, Mierda, Iquihuana, Montorrello, Cadilla, Malmilla, San Carlos, San Juan, San Nicolás, Villagrán, Guilalemán, Campo, Azorro, Adama, Casas, Sotra Marina, Llega, Guadalajara, Camila, Camargo, Ciudad Mariano, Martín, Jaupar, San Juan, Los Alboros, Poblareos, Partí, Cultura y Prefectas, Tama Único, para el ejercicio fiscal de 2019. 29, un proyecto de decreto por el que se califica la información relativa al programa de ventas municipales y ejercicios fiscales 2021, recetado por el Ayuntamiento del principio de revisión de Tama Único, estableciéndose como resultado de la revisión adecuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas objetivas de Tama Único. 40, un proyecto de decreto por el que se califica el formación contable y presupuestario de la cuenta pública, consolidada en el principio de reglas de Tama Único, es correspondiente al tomo del sistema para el desarrollo general de la familia y el principio de Reynoso, para los pasos. El ejercicio fiscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión adecuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables de Tama Único. 40, un proyecto de decreto por el que se califica la información relativa al programa de Servicios Especiales de Tama Único. El ejercicio fiscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión adecuada que cumplió el ejercicio fiscal 2020, presentado por la revisión adecuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables de Tama Único. 40, un proyecto de decreto por el que se califica la información contable y presupuestaria contenida de la cuenta pública conciliada del municipio de Miguel de la Mata Único, correspondiente al tomo del departamento del municipio de Miguel de la Mata Único, del ejercicio fiscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión adecuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables de Tama Único, por el que se califica. 40, un proyecto de decreto por el cual se utiliza el reclutamiento de Tama Único, la celebración de un contrato de donación en el cual se transfiere prácticamente la propiedad de Tama Único en el municipal o de gobierno del estado de Tama Único, con destino a la Secretaría de Educación para la construcción de la Escuela de Educación Secundaria. 45, un proyecto de decreto mediante el cual se reforma y denoga diversas disposiciones a la ley del agua del estado de Tama Único. 8, asuntos generales. Y 9, clausura de la sesión. A continuación, solicito a la diputada secretaria Inglaterina Flores Cantuque, que también tiene un conjunto de acuerdos de 5.002, proceder a dar lectura a los acuerdos tomados en la sesión ordinaria celebrada el 30 de febrero de 2022. Lícito se utiliza el acta número 59. Con gusto, don Presidenta. Daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre del año en curso. En observación, el punto de 65.2, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el 30 de noviembre del año actual, implícitos en el acta número 69. Se acuerda con unanimidad el contenido de las actas número 67 y 68 correspondientes a las sesiones públicas ordinarias celebradas los días 22 y 23 de noviembre del año en curso. Número dos, se acuerda con unanimidad la iniciativa del punto de acuerdo en la sesión ordinaria de la sesión ordinaria celebrada el 30 de noviembre del año en curso. Número dos, se acuerda con unanimidad la iniciativa de la sesión ordinaria de la sesión ordinaria y se garantiza el tránsito seguro por las carreteras de nuestro estado. Siguiente, se aprueban los siguientes dictámenes. Con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de prevención de la violencia familiar del estado de Tamaulipas y de la ley para prevenir atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Con proyecto de punto de acuerdo en el que se declara sin materia de iniciativa con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual la legislatura 65 del Congreso del Estado exorga la autonomía superior del Estado, la Secretaría de Administración y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas para que impone a este Congreso los ingresos recaudados por el cobro de encanje de placas obtenido durante el periodo comprendido del 1 de enero del 2022 al 31 de marzo del 2022. Con proyecto de punto de acuerdo en la que se declara sin materia la iniciativa con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual la legislatura 65 del Congreso del Estado solicita respetuosamente la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Educación y del Instituto Tamaulipas de Betas, Estímulos y Créditos Educativos, con proyecto de punto de acuerdo por el cual la legislatura 65 del Congreso del Estado con un exorgo articular de la Secretaría General de Justicia del Estado a fin de que realice las acciones y el juego de colaboración necesaria con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que ésta autorice y calaborece la divulgación de la identidad de las personas con estatus actual de personas desaparecidas en la entidad a través de los ajeros automáticos con el objeto de que dicha información sea conocida por el mayor número de personas posible. Con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los incisos B, E, H, E, I del párrafo 1 del artículo 66 y se adiciona el artículo 6 y 10 a la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Con proyecto de decreto mediante el cual se declara el mes de octubre de cada año como el mes legislativo de la cultura. Cuatro instámenes con proyecto de decreto mediante el cual se formó la presión vitalicia a diversos servidores públicos del gobierno del Estado adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Con relación a los anteriores asuntos, se inscribieron las resoluciones correspondientes. Es cuarto, diputada. Esta presidencia somete consideración del ordenado en pleno del acto número 69, relativa a la sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre del presente año, para las observaciones que vienen en su caso. No habiendo observaciones al documento que nos ocupa, concretamente en los artículos 22, párrafo 1, inciso C, y 112, párrafo 1 y 2 de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado. Los cederemos a la votación correspondiente. Al efecto, se declara abierto el sistema electrónico, a fin de que los integrantes de este órgano parlamentario invitamos a sentir nuestro voto. Diputada Nancy, su voto es a favor. 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 Con base en el cómputo emitido por el sistema electrónico, ha resultado aprobada la alta de referencia por 34 votos a favor. Diputada Nancy, su voto es 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 a favor. del diputado Gustavo Adolfo Carlos Nacujeres, representante del partido Movimiento Ciudadanos de esta legislatura repitiendo iniciativa de decreto que adiciona a la fracción novena y recorriéndose en su orden actual la fracción novena para ser décima del artículo 12 bis de la ley de educación para el estado de Tamaulma. Es cuanto con fundamento en el artículo 22 para un inciso F de la ley de ejecución de este congreso la iniciativa recibida es de curar las comisiones jurídicas de estudios de expectivos y educación para su estudio y elaboración del dictamen por las congreso. El titular del poder ejecutivo del estado oficio número OE 071 recibido el 10 de diciembre de la FAD, emitiendo iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan de la ley de ejecución de las disposiciones seguido en el fiscal. ¿Cuánto diputado dice? Con fundamento en el artículo 22 barra con un inciso F de la ley que dice funcionamiento interno a nuestro congreso la iniciativa recibida es de turno a las comisiones de finanzas, instalación, presupuesto y deuda pública para su estudio y elaboración del dictamen por su del titular del poder ejecutivo del estado oficio número OE 070 recibido el 10 de diciembre del presente año, emitiendo iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide la ley de ingresos del estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, así como iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide el presupuesto de ingresos del estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Es cuanto, diputada presidente. Con fundamento en el artículo 22 barra con un inciso F de la ley que dice funcionamiento interno a este congreso, las iniciativas recibidas se turnan a la comisión de finanzas, instalación, presupuesto y deuda pública para su estudio y elaboración de los dictamen por los colegios. A continuación procedemos a tratar el punto de iniciativas. Compañeros, diputados y diputadas, esta presidencia no tiene registro previo de legisladoras y legisladoras de España, que quiera presentar una iniciativa. Diputado Arte. Diputado. Diputado. Diputado Arte de Jesús. Diputado René Calcú. Diputado Arte de Jesús. 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 Gracias. 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 Zice xucare laración y Media Superior. Estas situaciones afectan el aprendizaje y el pleno desarrollo de las no se garantiza su derecho a aprender en espacios seguros y libres de violencia. En ese sentido, declaramos con establecido en la Ley para la Policencia Civil Popular de Tamaulipas es obligación de las diversas instituciones del gobierno, como lo es la Secretaría de Seguridad Pública, en cuanto va en acciones en materia de prevención, tratamiento y realización de la violencia en el mundo. Razón con la cual, para el servicio de disputados es necesario, en virtud de los recientes hechos de violencia, ya han estado ocurriendo diversos planteles educativos de Tamaulipas, y a fin de buscar crear espacios libres de violencia al interior y exterior de las instituciones educativas, realizaron este post-absorpto al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de los Estados, para que implementen medidas de prevención, como lo son, rodines permanentes y periódicos al exterior de las instituciones educativas, a fin de contribuir a la preservación de espacios libres de violencia, en los actuales, nuestras niñas, niños, adolescentes, puedan aprender de manera segura y libre de cualquier acto de servicio. Tal como reza el dicho popular, lo que abunda, no sobra. Estoy convencido de que si bien es posible que actualmente se estén realizando acciones para contribuir a la gestura de la paz, de ninguna manera está de sustentar más poner el extra para proteger la integridad y el adecuado desarrollo de las y los estudiantes de San Juan. A mi respuesta, los motivos de la presenta iniciativa, así como los fundamentos políticos y detalles que la justifican, sometemos a la consideración de ustedes el siguiente proyecto del punto de actuar. Artículo único, las sesenta y cinco legislatura constitucional del congreso del estado libre soberano de Tamaulipas, con que no respecta a su esfera de competencia, exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a implementar medidas de prevención, como lo son rodillas permanentes y periódicos al exterior de las instituciones educativas de Tamaulipas, después de su expedición, pero un presidente de este acuerdos a la autoridad señalada para su conocimiento y atención a los ministerios. Dado el recinto, oficial del congreso del estado libre soberano de Tamaulipas, al día doce de de diciembre del cinturón, atentamente, diputado, es cuanto a la Antigualmente el artículo veintidós paro un inciso F de la ley sobre organización y funcionamiento interno del congreso del estado libre y soberano de Tamaulipas, de decisión presentada por el estado antes de que sus cobardes se ha turnado a la comisión de seguridad pública, prevención y reiniciación social para la social y revolución del dictamen correspondiente. Tiene el uso de la voz del diputado Isidro Barras y le recuerdo el diputado. ¿El que sigue? Diputada Liliana. Tiene el uso de la voz del diputado Liliana Ángeles y le recuerdo los cinco minutos que tenemos para presentar en sentencia. con la venia de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, representantes de los diferentes medios de comunicación, amigos que nos acompañan y quienes nos guían por las diferentes plataformas electrónicas, tengan ustedes un buenas tardes. Los sustituyos diputados independientes del grupo parlamentario de la Constitución Nacional de la sesenta y cinco legislatura constitucional del estado de Tamaulipas, en ejercicio de las instituciones que nuestro cargo confiere en el artículo sesenta y cuatro de la constitución local, comparecemos ante este cuerpo policiado para promover iniciativas o proyecto de cultura actual. Al efecto, me permito presentar una íntesis de la iniciativa solicitando que incorporo el contenido íntegro en la misma, en la misma, en los diversos medios de registro parlamentarios. En una sociedad tan globalizada y constante cambio como la que vivimos actualmente, la tecnología tiene un papel más importante cada día para todos los aspectos de la vida humana, desde la manera de comunicarnos hasta la manera en que nos relacionamos. La tecnología ha ido ganando un gran influencia en nuestro diario vivir, particularmente desde hace un par de años, el uso de herramientas tecnológicas para comunicarnos, para trabajar y para estudiar, haciéndole constante la vida de muy únicas personas alrededor de los niños. Sin embargo, apesar de que la educación remota se ha popularizado en los últimos años, lo cierto es que ya era una modalidad muy popular desde hace mucho tiempo, por tanto las facilidades que puede brindar con relación a los horarios y metodologías de estudio al respecto, el sistema de prensa niña se ha convertido en una gran herramienta que sirve a las personas trabajadoras de retomar sus estudios a la paga para mantener el trabajo que les permita sobrevivir. Este formato de educación medio superior perteneciente al sistema de la Secretaría de Educación Pública se creó en el año 2014 y consiste en un sistema educativo que permite a la población mexicana cursar el marcha de datos a través de una computadora o celular que encuentre con conexión a internet. Los programas de estudio duran dos años y medio y cuentan con validez oficial por parte de las personas. Gracias a este sistema, a ocho años de su creación, más de 500 mil personas han cursado satisfactoriamente el bachillerato a través de esta modalidad educativa. Sin embargo, la otra cara de la manera de este programa educativo la puedo observar por medio de los maestros de esta modalidad, quienes anteriormente eran contratados bajo el esquema de su contratación y hasta la fecha, a pesar de hacer unos cambios en su situación laboral, siguen siendo tratados de manera diferenciada en lo que se refiere a las prestaciones laborales. Para ello, el efecto de ser empleado bajo la modalidad de su contratación, su empleado. Sin embargo, aún enfrentan muchas desventajas y tratos diferenciados por relación al resto de las ni trabajadores de la educación que sí cuentan con respecto a sus derechos laborales y prestaciones. Cuando nos referimos a prestaciones, se hace referencia al salario digno, derechos de seguridad social, el alinato, vacaciones pagadas, entre otras. Las cuales, esos docentes buscan que les sean garantizadas, ya que ante el sistema de la Secretaría de Revolución Pública, su juro firme como entero con la responsabilidad de un operativo, no propiamente como no entero. Se torna realmente lo anterior referido, ya que los maestros de prevenida han sido víctimas de neutralidades y violaciones reiteradas de sus derechos, a no colocar con igualdad de condiciones laborales por relación a los docentes del sistema presencial, aún y cuando también son profesionistas, podrán reprobar su facilidad. Es por ello que nos inscribimos la presente acción legislativa. Estamos convencidos de que es necesario que se reconozca los docentes de esta modalidad educativa como tal, y que morir con su sueldo y demás prestaciones, tal y que se investigan los licitadores del sistema presencial. En cambio, las y los legisladores de la Secretaría de Revolución Pública, estimamos necesario realizar los reposos sordos a la Secretaría de Revolución Pública, a fin de que se respeten los derechos laborales de los maestros para un objeto que el sistema pre-pandil y por consiguiente, se le garantice sus prestaciones de ley tales como el salario mínimo, servicios médicos, alineados, vacaciones pagadas y demás. Tenemos la certeza de que acciones como la que nos ocupa abonarán, traer certeza y facilidad económica a las familias de cientos de maestros en línea tamor y pecos, cuyo principal parte de ingresos es la docencia por medio de la tecnología. Esa es razón de todo lo que es lo que los que suscriben nos permiten convencer a la consideración de este honorable pleno legislativo para su estudio y dictamen del siguiente proyecto del punto de acuerdo. Único, la sexta décima quinta legislatura del honorable Congreso del Estado Unido y Gobernador de Tamaulipas, con bien respeto a su esfera de competencia que realiza un exorso del titular de la Secretaría de Revolución Pública, a fin de que se respeten los derechos laborales de los maestros tamor y pecos del sistema pre-pandil y por consiguiente, se le garantice sus prestaciones de ley, tales como el salario digno, servicio médico, aguinaldo, vacaciones pagadas y demás. Transitorio. Primero, presente punto de acuerdo de su actividad recta a partir de su expedición. Segundo, después de su expedición, permítanse presente acuerdo de autoridad señalada para reconocimiento y detención con ustedes. Dado en el recinto oficial del Congreso del Estado de Tamaulipas, el día 12 de diciembre de 2022, asentamiento de una patria ordenada y generosa y una vida mejor y humana para todos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Sociale Nacional. Gracias, señor presidente. Con su permiso, presidenta, compañeras y compañeros, medios de comunicación, con fecha del 15 de diciembre del año pasado, 2021, presenté la iniciativa con proyecto de decreto donde se reforma la fracción 28 y se adiciona la fracción 28 también del artículo 51 de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Justicia del Estado de Tamaulipas y se adiciona el mismo ordenamiento del artículo 97, 78 y 89. Mediante la reforma, se pretende incorporar la medicina de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la creación de la unidad especializada en la investigación de derechos contra el medio ambiente, recursos naturales naturales, recursos naturales, recursos naturales, recursos naturales, recursos naturales, y de la protección de los animales, recursos naturales, y protección de la autoridad por parte de los miembros de la Fiscalía. Gracias. 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 María Martínez López. Gracias. 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 Dicho de otra manera, si las instituciones públicas no se encuentran en aptitud de garantizar ciertos derechos, existen grandes posibilidades, existen grandes posibilidades que se generen otras interrogativas y cuáles importantes para el desarrollo humano. Gracias. Para el caso de la Universidad, nos referimos particularmente al derecho a la salud, que ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud como el acceso al coche del grado máximo de salud, que se puede lograr, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología, política o condición económica bucharia. Gracias. Parte importante del correcto y efectivo coche y disfrute de este derecho es contado con que los servicios, tratamientos y medicamentos que reciben los usuarios de los servicios de salud sean suficientes y cumplan con las condiciones mínimas de salud y calidad. Lamentablemente, a pesar de que por mandato constitucional, todas las instituciones pertenecientes al Estado mexicano tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional, la verdad es que en la práctica, o por lo menos en el municipio de El Mar de San Bolívar, el correcto ejercicio de este derecho se encuentra no condicionado. En los últimos días, quienes integramos este grupo por la voluntaria del Partido de Acción Nacional, hemos recibido que hay usuarios de los servicios de salud de acá en el municipio, en cuanto a la no suficiencia de personal, servicios y medicamentos. Al respecto, una gran cantidad de personas se han acercado a manifestar que particularmente en el municipio general de El Mar de San Bolívar, existe un desabajo de medicamentos y materiales para los medicamentos médicos ahogados a la deficiencia en los servicios que ahí se prestan. Familias de San Bolívar, se han quejado de que hacen falta medicamentos para fallecimientos desde lo más básico, como la atención de enfermedades pródico-regenerativas, como diabetes, hipertensión, hasta materiales para procedimientos quirúrgicos, tanto programados como para emergencias. Es verdadero y lamentable que estas deficiencias y el desabajo de insumos médicos estén costando la vida de los pacientes y de los medicamentos, quienes al no recibir la atención de los tratamientos adecuados en el tiempo determinado, han enfrentado complicaciones en su salud y eventualmente han fallecido. En términos, quienes inscribimos la presentación legislativa, estimamos conveniente sentir un aspecto de todo al titular de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, a fin de que garantice las deficiencias de personal, medicamentos e insumos médicos en la Universidad General de El Mar de Tamaulipas, así como la calidad en la prestación de sus servicios. Lo anterior, en virtud de las deficiencias fiestas con las deficiencias en el servicio y la falta de tanto de material como de tratamiento para los padecimientos de las y los 8 meses explicados. Tenemos la gran seguridad de que salvaguardar y garantizar la salud de las y los diagnósticos es el primer paso para alcanzar una sociedad con más bienestar y mejor desarrollo de cada uno de sus integrantes. Haciendo expuestos los motivos de la presencia iniciativa, así como los fundamentos jurídicos y detalles que la justifican, sometemos a la consideración de ustedes el siguiente proyecto. Punto de acuerdo. La 65 legislatura de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, con pleno respeto a su escuera de competencia, realiza un hecho constitucional de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, a fin de que garantice la suficiencia de personal, medicamentos e insumos médicos en la Universidad General de El Mar de Tamaulipas, así como la calidad en la prestación de sus servicios, en virtud de las requintes quejas por las requintes en el servicio y la falta de dependencia de material como de tratamientos para los padecimientos de las y los usuarios de los ciudadanos. Transitorios. Primero, el presente punto de acuerdo tiene efectos a partir de su expedición. Segundo, después de su expedición remita el presente acuerdo a la autoridad señalada para reconocimiento y atención con sus técnicos. Ya lo ante el ejercicio oficial del Congreso del Estado de Tamaulipas el día 12 de diciembre del 2022. Atentamente, por una parte ordenada y generosa, y una vida mejor y más digna para todos. Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Opción Nacional. Escuadro, muchas gracias. Gracias, diputados. 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 Gracias. 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 para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Tiene el uso de la voz de todos los que vengan a tu valor. Tiene el uso de la voz de la diputada Leticia Bajas. Gracias. Tiene el uso de la voz de los que vengan a tu valor. Y también solicitando transporte con el contenido íntegro de la misma en los diferentes medios de registro para la localidad. Actualmente, la manera en que vivimos y nos desarrollamos provoca un desgaste muy importante en la salud de todas las personas. En ese sentido, dadas las condiciones sociales en las que vivimos actualmente, los valores diariamente se entregan a una distámica de bucate físico y mental muy alta. Además de que enfrentan los estereotipos y construcciones sociales propias de una sociedad machista. En la sociedad mexicana, una sociedad que lamentablemente tiene una marcada tendencia al machismo, el hecho de que los valores cuiden de su salud se asocia a la falta de debilidad o a la falta de debilidad. Esto lleva a que, por presión social, los valores prefieren dejar pasar malestares físicos que eventualmente se complican, por ir en expresar sus emociones o problemas, los cuales agarrar el problema no está. De acuerdo con los datos del último censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, hasta el 2020, en Tamaulipas, de las 3.527.775 personas que vivimos en nuestro Estado, 1.736.140 son hombres. Es decir, el 49.2% de los trabajos 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 de los trabajos. El 501% del índice es sobre la totalidad masculina. Ese indicador mide la relación de las restricciones masculinas por cada 100 restricciones femeninas. Al lado del caso relevante, el Iñegui también ha publicado algunos muy preocupantes en cuanto al suicidio para comodidad. Durante el 2020, en el Estado se suicidaron 164 personas, de las cuales 131 eran hombres. Mientras que en el 2021 se suicidaron 202 personas, de las cuales 168 eran hombres. De ahí que resulta de tal importancia, especialmente en acciones y políticas públicas, específicamente dirigidas a tender y procurar el mayor grado de salud física y mental de este sector de la población. Existen muchas cargos que llevan a los valores de la salud salud, pero lo de mayor prevalencia, sin duda alguna, es la presión social, es el estereotipo de que un hombre debe ser fuerte y a prueba de todos, cuando no es así. De ahí, que la justicia es la misma necesaria de realizar un exporto con pleno respeto que se pueda sustentenciar al titular de la Secretaría de Salud del Estado de San Juanipas, aquí de que la verdad posible, simplemente acciones y políticas públicas específicas encaminadas a atender y procurar la justicia y mental de los valores de San Juan Peco. En los últimos años, como sociedad, nos hemos enfocado a posibilizarnos con respecto a las problemáticas relacionadas directamente con los colegios, con los planos de salud, educativo, laboral y político dentro de los colegios. Sin embargo, tenemos que reconocer que de alguna manera también hemos desatendido diversas necesidades propias de normales, particularmente las relacionadas con su salud física y mental. Tengo la respesa de que, desde mi perspectiva de hacer todo lo que está en el cáncer, seguiré luchando por una sociedad con libertad y sin estereotipo. Por lo que yo le he dicho acercado, acudo presentar la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. La sesenta y cinco legislatura del honorable Congreso del Estado Unido Soberano de San Juan Peco, con que no respeto su espera competencial, realiza un acto titular del Secretario de Salud del Estado de San Juan Peco, a fin de que a la verdad posible, simplemente acciones y políticas públicas especificadas y encaminadas a atender, procurar y garantizar el más alto grado de San Juan Peco y que mental de los valores de San Juan Peco. En virtud de los altos índices de sobremotabilidad masculina que tenemos en el pilar, así como la definencia de suicidio entre el sexo masculino. Transitorio. Primero, el presente punto de acuerdo cumplirá efecto a partir de su expedición. Segundo, después de su expedición, remita el presente acuerdo a la autoridad señalada para su conocimiento y atención con los centros. Tercero, una vez recibido el presente punto de acuerdo con la autoridad señalada, dispondrá de 30 días actuales para remitir a este don al Congreso del Estado un informe sobre las medidas y incrementar para ir cumpliendo el objeto de la presente acción legislativa. Dada la reciclación oficial del Congreso del Estado de San Juan Peco, a los 12 días del mes de diciembre del 2022, aceptamente, diputada Nancy Luiz Martínez. Escuada. Gracias. Conjuntamente con el artículo 22, para el Congreso del Estado de San Juan Peco, de la ley sobre la restricción generalmente interno del Congreso del Estado de San Juan Peco, la iniciativa presentada por la diputada Nancy Luiz Martínez, en la voz de la diputada 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 de la Sáenz, se turna a la Comisión de Salud para su estudio y la oposición del dictamen por los tiempos. Me permitiré hacer su alabos y le solicito a un diputado suplente de la mesa y activa que ocurre en el gobierno. Gracias. Muy buenos días a todos los que se sigan a través de los medios de comunicación. Compañeros y diputados, diputadas. Con fundamento en el artículo 48, y debido a lo que estoy vinculando a presentar este frente, yo voy a resolución. Me permitiré solicitar a este pleno la dispensa del turno a condiciones del presente punto de acuerdo, por lo cual solicito el honor al correspondiente. Honorar el pleno legislativo del Congreso libre y soberano de la movilización. La relación entre los gobernados y los distintos niveles de gobierno debe darse dentro del cumplimiento del marco constitucional y con el respeto a las normas que regulan las relaciones de trabajo. La lucha revolucionaria precisamente propició logros y derechos de los trabajadores de nuestro país, siempre buscando que no existan abusos o incumplimientos de los patrones frente a la clase obrera. Ahora bien, cuando se trata de que el patrón sea el gobierno, en cualquiera de sus niveles, se espera el cumplimiento de lucha normativa, sea el automático, ya que no se entendería que las autoridades que licuyan y salvaguardan el interés de la gente, sea que les violen o den cumplimiento a una norma. Nuestro partido intervolucionario e institucional se ha destacado precisamente con los acuerdos y el diálogo en los temas a favor de los trabajadores. En ese sentido, recientemente se ha tenido conocimiento de que el Sindicato de Trabajadores del Servicio del Municipio de Victoria de Tamaulipas dentro del Comité Ejecutivo 2019-2022 y el Ayuntamiento del Municipio de Victoria de Tamaulipas han tenido diferencias y desacuerdos en materia de trabajo. Los trabajadores incluso han enviado una solicitud a este pleno legislativo con el fin de que podamos considerar su situación y hagamos un llamado a la columna y a la regularidad convencional, constitucional y legal por parte del Ascalde y el Ayuntamiento. Sé que los trabajadores de nuestro país comúnmente encuentran dificultades acentuadas y que los ayuntamientos buscan dar cumplimiento a sus obligaciones del tipo laboral. Por ello, estoy convencida de que se buscarán los acuerdos para encontrar el camino al entendimiento justo y que los derechos laborales consagrados en la Constitución, en los convenios y tratados internacionales y las normas federales y locales serán cumplidos de la mejor forma para las partes. Por lo anterior, resuscrita Alejandra Cárdenas Castillejos, del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, propongo a su digna consideración para su aprobación en el siguiente punto de acuerdo. Un punto. La desempecita legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas con respecto pleno a su esfera, competencia y autonomía, con una amargura de estos requisitos al Ayuntamiento del Municipio de Tamaulipas para que se analicen y consideren los argumentos vertidos por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tamaulipas dentro del Comité Ejecutivo 2019-2022 por el fin de que se llegue a acuerdos en los que se privilegie el diálogo y se cumplen las disposiciones laborales aplicables, invitándolos para que la armonía y buena relación se puedan dar y que con ello, tanto los trabajadores como el Ayuntamiento, armonicen su relación laboral en beneficio del municipio de Tamaulipas. Transitorio. Único. El presente punto de acuerdo estará en vigor a partir del día siguiente a hacer su publicación en el proyecto oficial del Estado. Dado el Congreso, el Estado y el Armonar del Congreso del Estado a los 12 días del mes de diciembre del año 2022. Afectamente, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario de los Estados Unidos. Gracias, compañera diputada. Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de haber solicitado la despensa de tus proposiciones con apoyo de los dispuestos a los artículos 148 párrafos 1, 2, 3 y 4 de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con el permiso de someterlo. Adelante, ¿cuál habría el libro para el diputado? Si me permite un receso de cinco minutos no es para procesar el de nosotros que está haciendo la diputada. ¿Me concedo un receso de cinco minutos? Gracias. 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 de la iniciativa a comisiones. Para tal efecto, se declara abierto el sistema electrónico a fin de que metamos el sentido de nuestro voto para resolver sobre la dispensa de turno de la iniciativa a comisiones. Gracias. 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 el resto, contratadores que son control y calidad de las dudas públicas y los servicios de los Estados con la misma en el programa del Estado con los grupos de gastos de dependencia y entidades de la Administración Pública, tanto en el texto de los municipios de los municipios. Con la finalidad de que haya más una transparencia de la actividad de las dudas de los estudios y legislación de las dudas públicas que en tuvieron regalos para los municipios de San Maripa, acudió a la segunda parte de los municipios que cuando sea garantía los objetivos para los secretarios de los municipios de los municipios de los municipios se distribuye efectivamente para los beneficios. Además, el próximo municipio fiscal de los municipios de los municipios de los municipios de los municipios para todas las diputadas de las naciones nacionales. siempre estamos esperando por el desestado de todos los voluntarios de nuestro Estado. Por ello, siempre queremos que las obras públicas que se realicen para los municipios sean distribuidas por votar para los municipios de la Tamaulipas. Aún se expuestos los motivos de la presente iniciativa, así como los fundamentos, pedidos y detalles que las publican, sometemos a la coordinación de los tres sentimientos de los municipios de la Tamaulipas. Primero, las sesenta y cinco de instituciones de la mano de la Tamaulipas, con cara respecto a la prisión a la misión de mujeres, realizan este esfuerzo a titular de la Secretaría de Educación del Gobierno de los municipios de la Tamaulipas, para que durante la elaboración del secretario de la semana semanal del programa anual de obra pública para el ejercicio de los municipios de los que se distribuye de forma administrativa de los municipios de Tamaulipas, la licitación del gobierno de la Tamaulipas, para así cumplir, capaz de, por tanto, la manera de la distribución, más lucha para todos. Servimos, las tres veinticinas y las cinco de su actitud del programa de gobierno de la Tamaulipas, con pleno respeto a la división del gobierno de la Tamaulipas, el servicio de los municipios, a titular del secretario de los municipios de los municipios, para que la realización del programa de la mano pública en el ejercicio de los municipios de los municipios de Nueva Tamaulipas, fue simplizado con el secretario de la Tamaulipas en el ejercicio de los municipios de latedra de la Tamaulipas, los municipios de los municipios тестos vigentes de esa lera exactitud de assignments de la iniciativa de los municipios de la Tamaulipas de la Patriz y de laautocionario de los tres. Una parte de la posibilidad de una honra en la posibilidad de una gente más legenda una biblioteca para todos integrantes del grupo federal normalPHIC de la cultura nacional de la Deputados educados y 있잖아요시에 al licitación de 10 horas el presidente presidente. Gracias. 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 de ya dos años detonó los inconvenientes que se generaban respecto a la lactancia materna, mismos que se han visto agravados por la falta de atención de los últimos gobiernos, del derecho privado y de la llamada sociedad civil. La contingencia de salud que mucho está viviendo a nivel nacional ha mostrado lo que pasa en consecuencia en diversos órdenes de la alimentación que ahora se ofrece. Y Camaulipas no es excepción y nos obliga a tener presente el tema que tendría que ser prioritario dentro de las agendas que contemplen crear y consolidar un verdadero estado de bienestar. Al igual que ustedes, con otros asuntos de salud, la población más afectada son siempre los más vulnerables. Este escenario demuestra la necesidad de los ciudadanos para desarrollar estrategia e intervenciones a diferentes niveles que propongan por necesidad pública de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, con miras a mejorar el crecimiento y el desarrollo de las distintas generaciones de los Estados, en particular y en México en general. El proyecto de ley se presenta y está transformado por diversos departamentos que organizan de manera clara las disposiciones normativas básicas en dos a la lactancia materna. Van a ofrecer su observancia en beneficio de las niñas y niños en el estado de Camaulipas, estableciendo las condiciones que garantizan salud pertinente y el desarrollo integral. Al efecto, se prevé esas medidas de promoción, protección y apoyo que deberán ser parte de los servicios de salud destinadas a la atención materna y matriz. Ahora bien, la propuesta contiene treinta y un artículo y seis anotores integrados en tres capítulos. El primero de las funciones generales, un segundo capítulo de los derechos y obligaciones inherentes a la lactancia materna, con dos secciones, una de derechos y otra de obligaciones. Un tercer capítulo de establecimiento y de protección actual y promoción de la lactancia materna y un cuarto capítulo de la certificación de la iniciativa Hospital Amigo del Niño y la Niña, un capítulo quinto de la Secretaría y un capítulo quinto de las infracciones y naciones. En la iniciativa también se establece la propuesta de los padres en garantizar la lactancia materna de igual forma, la capacitación del personal de salud para la implementación en bancos de derechos. Aquí también las obligaciones de las instituciones públicas y privadas, así como los derechos de las madres en el periodo de lactancia. Del mismo modo, la Secretaría de Salud deberá tener una política en materia de lactancia materna, elaborar el programa estatal de lactancia materna, generar las clases con el sector público y privado para la realización de la misma e impulsar y vigilar el cumplimiento de la certificación hospital Amigo del Niño y la Niña. Asimismo, deberá buscar a las madres para la realización de la práctica y el cumplimiento de lactancia materna. Deberá realizar campañas para la rendición de lactancia materna y buscar clínicas, hospitales y conjuntores públicos y privados para garantizar qué se conducta en el establecido y en esta ley. Además, deberá trabajar con la Secretaría de Educación Pública del Estado de San Maripas para que se capacite a los profesionales de la salud en este tema, es decir, de generar planes y programas. Finalmente, como elemento coincide de la norma, se ha previsto el establecimiento del apartado de infracción y sanciones derivado del cumplimiento de la ley, que se proyecta destacando que las medidas administrativas inherentes se reclúan sin menoscabo a los que le viven de la responsabilidad civil y penal. Tomando un valor antes de cuenta y tomando el análisis previo a la presentación de la legislación que presenta, me permiso someter a la consideración personal del pleno legislativo para popularizar en este caso aprobación del siguiente proyecto de decreto, mediante el cual se expide la ley para la protección, apoyo y promoción de la lactancia materna del Estado de San Maripas. Artículo 1 y 4, se expide la ley para la protección y protección de la lactancia materna del Estado de San Maripas. Artículo 1 y 4, se expide la ley para la protección y protección de la lactancia materna del Estado de San Maripas. La iniciativa presentada por la Secretaría de San Maripas es una de las instituciones de estudios legislativos y de salud para el sustento de la relación de dichame correcto. la ley para la protección y protección de la lactancia materna del Estado de San Maripas. de la comunidad de San Maripas. Con el permiso de la mesa directiva. Compañeros, compañeros y diputados, representantes de los diferentes medios de comunicación, amigos que nos acompañan y a quienes nos siguen por las diferentes plataformas electrónicas, tengan ustedes buenas tardes. Los suscritos diputados e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 65 Legislatura Constitucional del Estado de Tamaulipas, en el ejercicio de las asociaciones que a nuestro caso confiere el artículo 64 de la Constitución local, comparecemos ante este cuerpo policial para promover iniciativas o proyectos de punto de acuerdo. A respecto, me permito presentar la síntesis de la iniciativa solicitando se incorpora el contenido íntegro de la misma en los diversos medios de registro parlamentario. La seguridad fial es uno de los aspectos más importantes para el correcto y adecuado desarrollo de las ciudades y zonas con normas. Tanto como tenemos esfuerzo desde esta tribuna, el taparismo de la seguridad fial y de tránsito corresponde a los municipios, de acuerdo con la fracción octava del artículo 170 del Código Municipal del Estado, es decir, con lo cual los gobiernos municipales garantizaron cumplimiento, la observancia y la aplicación de las normas de seguridad fial, a fin de usar correctamente la vía pública, preveniendo los accidentes de cárcel. Sin embargo, tal y como hemos señalado anteriormente, esta capacidad en muchas ocasiones es susceptible de ser utilizada en contra de la ciudadana y constituye una oportunidad propicia para la aparición de actos de corrupción. Al respecto, en meses pasados, las y los diputados del Partido Acción Nacional subimos conocimiento de que en el municipio de Reynosa se estaba llevando a cabo una serie de abusos por parte de los agentes diarios de dicho municipio. Se nos definió que fueron implementados operativos de casa por parte de los agentes diarios quienes instalaban pretenes para actos de molestia innecesarios en contra de los conductores con la finalidad de imponer múltiples de tránsito a como vieran lugar. Todo esto es derivado de la aprobación de una comisión del 10% a los agentes de tránsito sobre la punta parada por más y no de inocentes desde el pasado 20 de marzo de este año por el parido del Ayuntamiento de Reynosa, Zamaul, Mancha. El pasado 19 de octubre del presente año, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional de Estra Legislatura 65 presentó una iniciativa de ejecuto de acuerdo para que cesaran este tipo de actos evidentemente violatorios a los derechos de las personas por parte de los agentes de tránsito provinciados por la mayoría de los integrantes del camino de Reynosa. Sin embargo, en virtud de que estas acciones evidentemente recaudatorias se siguen suscitando en aquel municipio anteprepedido y efectos de prevenir en manos de los recursos económicos obtenidos, estimamos necesario solicitar al presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas, a fin de que remita a este honorable Congreso del Estado un informe detallado y formalizado de la recaudación que ha tenido este municipio conocido de las muestras de tránsito impuestas desde el primero de enero hasta la fecha de la recepción del presente punto de acuerdo, así como del destino de dichos recursos obtenidos, principalmente a partir del mes de marzo del año de Transpulio. Todo lo anterior con la finalidad de garantizar la transparencia con relación a uso correcto y adecuado de los recursos económicos obtenidos mediante los operativos de tasa que han implementado los agentes de tránsito en Reynosa, Tamaulipas, derivados del 10% sobre cada muestras impuestas y, consecuentemente, pagar por todos los ciudadanos del municipio de Reynosa. Las legisladoras y legisladores locales tenemos el deber de ser vigilantes de uso eficaz y vicente del recurso público. Es nuestra responsabilidad garantizar que todo el dinero que ingrese a las actas públicas sea transparentado e implementado de manera correcta. Por lo anterior expuesto y inundado, acudimos a presentar la siguiente iniciativa de trigo de acuerdo. Las 65 legislativas del Honorable Congreso del Estado Olímpico y Soberano de Tamaulipas con menos respeto a la economía municipal realizan un respetuoso entorno al presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas, a fin de que se invita a este Honorable Congreso del Estado un informe detallado y conmenorizado de la recaudación que ha recibido ese municipio con motivo de las multas de tránsito impuestas desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha de la recepción del presente punto de acuerdo, así como del destino de dichos recursos obtenidos, particularmente a partir del mes de marzo del año que transforma. Primero, el presente punto de acuerdo surgirá efectos a partir de su expedición. Segundo, después de su expedición, remítase el presente acuerdo a la autoridad señalada para su conocimiento y atención conducentes. Tercero, el presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas, deberá repitir a este Honorable Congreso el informe objeto de la presente acción legislativa en los diez días hábiles posteriores a la recepción del mismo. Dar el recinto oficial del Congreso del Estado de Tamaulipas el día 12 del mes de diciembre de 2022, hacer en la mente una parte ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuatro. Muchas gracias. Conuntamente, el artículo 22, párrafo 1, inciso F, de la vez sobre la registración y funcionamiento internos del Congreso de los Estados libres y soberanos. La última iniciativa presentada por la educada de Israel y de San Juan, según las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Corrupción y Participación Social, para sustituir la presentación del dictamen de los proyectos. Diputados Marquandil Gallegos. Buenos días. Diputados, medios de comunicación, amigos que nos acompañan a través de las redes sociales. El suscriptor diputado, Juan Antonio Gallegos-Logá, integrante del Instituto Parlamentario de la Registratura 65 del Congreso del Estado Libre y Sobrano de Tamaulipas, conjuntamente lo dispuesto en los artículos 64, de la Unión Política del Estado, así como 67 y 93 de la ley, sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado Libre y Sobrano de Tamaulipas, acudó ante esta soberanía, efectos de presentar la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma la presión primera y se deroga la presión segunda del artículo 780 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, ante el orden de la siguiente exposición de motivos. Aunque la Constitución Mexicana protege los derechos político-electorales de los mexicanos para votar y ser votados para la fuente de elección popular, lo cierto es que la Ley Electoral de Tamaulipas aún coloca en desigualdad de condiciones a quienes aspiran un cargo de prioridad relativa o representación proporcional, específicamente en el Congreso del Estado. En su artículo 35, paración segunda, segunda, nuestra carta marca establece el derecho ciudadano a ser votado en condiciones de cualidad para todos los cambios de elección popular, cumpliendo los requisitos que marca la ley y por lo anterior, se representa en la fracción 2 del artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Desafortunadamente, la Ley Electoral de Tamaulipas no garantiza esa calidad para participar en las circunstancias al cargo del Estado local al establecer diferentes requisitos para quienes buscan el mismo espacio por la vida de la mayoría relativa, ya que para ser aspirante del Estado local con mayoría relativa, se debe cumplir con los requisitos de ser mexicano con nacimiento o coce de derechos, ser nacido en el Estado o con residencia en el mismo por más de cinco años. ser mayor de 21 años el día de la elección, perdón, tener 21 años al día de la elección y deberá estar inscrito en el Rubro Superior de Electores. Sin olvidar que deberá tener vigente su credencial para votar fotografía. Sólo cuando el municipio déjame ser a clase con dos o más distritos electorales podrá participar siempre y cuando esté registrado en cualquiera de las secciones del mismo municipio. Por lo anterior, en este proyecto de decreto de reforma del artículo 180 de la ley electoral del Estado de San Juan Uripa, se propone eliminar el registro de este distrito de nuestro federal de electores en el distrito por el cual se busca ser candidato a diputada o a abogar ya que viola el artículo 29 de la Constitución Política del Estado de San Juan Uripa que establece una residencia mínima de cinco años en el TIRAT donde se celebra la elección. Esta propuesta tiene como único fin establecer igualdad en condiciones para quienes busquen ser candidatos a sus candidatos a la legislatura estatal por mayoría relativa. Transitorio, los públicos del presente decreto entrarán al día siguiente de la publicación en el periodo de la justicia de los datos. Es cuanto, diputada, presidente. La suministra de la ley sobre la restricción y funcionamiento de actos del Congreso del Estado de la Unión 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 se turna a las comisiones de las historias de los legislativos y hojas Nacer para el estudio de la operación del dictamen correspondiente. Diputado Juan 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 Gracias. 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 iniciativas tienen como trabajo fundamental no sólo la declarabilidad de la población exigente, sino también de quienes trabajan en las calles, desde un enfoque de la dimensión cultural y la perspectiva de género mediante la desplicación, visibilización y estudio de las diferentes condiciones de vida y trabajo que realizan con el fin de elaborar las organizaciones de política de atención orientadas a un grupo social desprotegido. En las ciudades con mayor población del Estado que encuentran mujeres y hombres de diversas edades, entre otras, totalizan o trabajan en parques, plazas, salmines, mapas fuertes, monumentos históricos que han llevado a la biología, los cuales les viven como espacios para la sobrevivencia. Esa situación nos coloca en diferentes problemáticas de carácter económico, social, civil, de seguridad y a la vida. Contraveniendo en la práctica de que los derechos humanos y culturales de todos y las verdades. Las condiciones de desigualdad social expresadas en el sistema pobreza, la progresión económica, ha impactado a las medidas negativas tanto a las familias como a las ciudades como a las ciudades como a las ciudades y ha generado condiciones de destrucción social para ayudar a sus sectores de la población, cuyos miembros han buscado las actividades de su experiencia en las calles. Los motivos principales que vienen a las personas a tomar la decisión de la voluntad sexual son la derrocción, el manentazo familiar, la desesperación familiar, el alcoholismo, la onda, la discriminación y los problemas económicos entre otros factores. Por la primera respuesta en el fundamento fundado sometemos a la coordinación de estas organizadas para su estudio y dictamos por la comisión que en la presente iniciativa de su proyecto de acuerdo al título primero a la legislatura y al principio del Congreso de los Estados Unidos y el problema de nuestra política con pleno referente a sus obras de competencia y sorda respecto a la mente a los y las víctimas de los temas de los municipales de la Moipa para que conforme a sus atribuciones y procedimientos y de algo oficial el amor de un centro de niñas, niños, adolescentes, hombres, mujeres, enciertos de calle, indigentes, intermedios, medios, periódicos, 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 etcétera. Desde un enfoque de la visión cultural y la perspectiva del género de la identificación y visibilización de las diferentes condiciones de vida y trabajos que realizan como herramienta para mejorar su calidad de vida, la alquilar, la inclusión, con el fin de laboral para mejorar su calidad de vida a este grupo social y protegido para inserción en la economía formal, la laboral y la familia. Artículo segundo. Así que, si hay fuerza con un centro sobre este grupo social y protegido y ponen a esta soberanía popular ¿qué medidas se están llevando a cabo para lograr una mejor calidad de vida para dichas personas? Atestamente, por la cuarta información de la vida pública de la ciudad de la ciudad y de la ciudad de la ciudad y de la ciudad de la ciudad de la ciudad la iniciativa presentada por el diputado Juan Vidalgo Martínez se turna a la posición de asuntos municipales para sostener la relación del dictamen correspondiente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, a continuación pasaremos a desahogar el punto de dictamen honorables del legislativo. Con apoyo a lo dispuesto en la número 148 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Línea y Soberta de la Bolipas me voy a permitir someter a su consideración la dispensa de lectura interna de los dictámenes programados en los próximos días y dar a conocer una expresión general para posteriormente proceder directamente a su discusión y o sea así como votación en conjunto de los dictámenes relacionados a las leyes de ingresos y cuentas públicas para dar efectos a dejar abierto el sistema electrónico a fin de que los delegados de este pleno invitamos el sentido del doctor de la Iglesia 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 Gracias. 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 Si el juega viene en el micrófono al diputado Jesús Suárez Juan. Y con el permiso por la presidenta, me permiso tener una publicación al dictamen de la Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Madera con agilidad de modificar con la redacción del párrafo 6 del artículo 37 para quedar como sí, a las personas físicas y morales que arrojen desperdicios o desechos tóxicos o no tóxicos a lagunas y ganajes en el municipio de Ciudad Madero, si no lo dice en el mundo la circunstancia sanción de mil y milita suma de acuerdo al daño ecológico causado diputado, ¿quiere que se haga la votación por separado o hacemos la propuesta para que se incorpore? Gracias. El dictamen número 31 corresponde a Ciudad Madero y lo dice lo vamos a votar por separado para cuando digan nominalmente su votación, omitan el número 31. Compañeros dictadores, con relación a los dictámenes que no fueron objeto de reserva para discusión en lo particular. Esta presidencia, con fundamento del artículo 111 párrafo 1 y 4 de la ley que dirige nuestro funcionamiento interno, sometemos a votación nominal en lo general y en lo particular los dictámenes de referencia solicitando a los diputados secretarios tomar el cómputo de la votación correspondiente. Al efecto, cuídos los señores diputados y diputados diputados, iniciando con la primera fila de la ley que prevé expresión de su apellido y nombre, se sirva a señalar el sentido de su voto con relación a los dictámenes que no fueron objeto de reserva para su discusión en lo individual, denunciándolos por el número en que aparece en el orden del día y a los diputados secretarios apuntar el sentido de las expresiones. Gracias. 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 Álvaro de Álvarez, a favor de los dictámenes del 1 al 30 y del 32 al 38 del orden del día. Gracias. Gracias. Álvaro de Álvarez, a favor de los dictámenes del 1 al 38 y el sexto del 31, a favor de los dictámenes del 1 al 38. Gracias. 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 A favor de los dictámenes del 1 al 30 y del 32 al 38 del orden del día. Gracias. 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 Lidia Martínez López, a favor de los dictámenes del 1 al 30 y del 32 al 38 del orden del día. Gracias. 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 A favor de los dictámenes del 1 al 30 y del 318, con reserva del 31. Gracias. Gracias. Gracias a favor delं al 38, con reserva del 31 del orden del día. Valdez Fernández, Isidro, Jesús, a favor de los dictámenes del 1 al 38, excepto el 31 por reserva. Granados, Pamila, José Alberto, a favor de los dictámenes del 1 al 38, por reserva, el dictámenes del 31. Granados, José Manuel, Jesús, a favor de los dictámenes del 1 al 30 y del 32 al 38, por reserva, el dictámenes del 1 al 38, por reserva, el 39. Suárez Fernández, Isidro, Jesús, a favor de los dictámenes del 1 al 38, por reserva, el 31. Suárez Fernández, Isidro, Jesús, a favor de los dictámenes del 1 al 38, por reserva, el 31. Y de Abreal, Isidro, a favor de los dictámenes del 1 al 38, por reserva, el 31. Suárez Fernández, Isidro, Jesús, a favor de los dictámenes del 1 al 38, por reserva, el 31, por reserva, el 31. Gracias. Caracas Castillejos, Alejandra, a favor de los dictámenes del 1 al 30 y del 32 al 38, por reserva, el 31. Diputada Nancy. Diputada Nancy, no lo no lo no lo leo. ¿Puedo ponerle una hoja? Diputada, es que no lo escucho. Usted sí me escucha, ¿verdad? Si me puede decir nada más si está a favor. Del 1 al 30 y del 32 al 38. ¿Puedo ponerle una hoja? Diputada Nancy. A favor. Gracias, diputada. Honorable Asamblea, de acuerdo con la votación emitida, los decretos de leyes de ingresos de los municipios que no fueron recebados han sido aprobados por una dignidad. En tal virtud, inscríbase los decretos correspondientes y repito al Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales. Para desacabrar los dictámenes que hagan compañeros y justificados, está a su consideración el dictamen número 31 de los repetidas relativas políticas de municipio de Madero. Esta presidencia somete a votación la propuesta hecha por el diputado Jesús Suárez Mata, declarar también para que el efecto del sistema electrónico durante un minuto, a fin de que los integrantes de este acto por política habitados al sistema de acuerdo. Prisodad 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 La propuesta del diputado Jesús Suelmata sea aprobada por unanimidad. La propuesta del diputado Jesús Suelmata sea aprobada por unanimidad. La propuesta del diputado Jesús Suelmata. La propuesta del diputado Jesús Suelmata. La propuesta del diputado Jesús Suelmata sea aprobada por unanimidad. La propuesta del diputado Jesús Suelmata sea aprobada por unanimidad. La propuesta del diputado Jesús Suelmata sea aprobada por unanimidad. La propuesta del diputado Jesús Suelmata sea aprobada por unanimidad. La propuesta del diputado Jesús Suelmata sea aprobada por unanimidad. La propuesta del diputado Jesús Suelmata sea aprobada por unanimidad. La propuesta del diputado Jesús Suelmata sea aprobada por unanimidad. La propuesta del diputado Jesús Suelmata sea aprobada por unanimidad. La propuesta del diputado Jesús Suelmata sea aprobada por unanimidad. La propuesta del diputado Jesús Suelmata sea aprobada por unanimidad. La propuesta del diputado Jesús Suelmata sea aprobada por unanimidad. En lo particular, si no existieran dictámenes reservados, se votarán en conjunto todos los dictámenes de cuentas públicas de forma nómina. ¿Algún diputado o diputada que no sepa participar en lo general? ¿Algún diputado o diputada que sea reservar alguna cuenta, algún dictámenes de cuentas públicas? ¿Algún diputado o diputado o diputado? ¿Algún diputado o diputado o diputado? ¿Algún diputado o diputado o diputado o diputado o diputado? de Santa Luz a favor de los dictámenes del 39 al 43 de los 10 días. De los Santos López Casotlasticina a favor de los dictámenes del 39 al 43 de los 10 días. De Andrés Rubén y Guillemina Bagalli a favor de los dictámenes del 39 al 43 de los 10 días. Regalado Juan de Escabar a favor de los dictámenes del 39 al 43 de los 10 días. De Andrés Rubén y Guillemina Bagalli a favor de los dictámenes del 39 al 43 de los 10 días. De Andrés Rubén y Guillemina Bagalli a favor de los dictámenes del 39 al 43 de los 10 días. Hernández de Santanderón Carlos a favor de los dictámenes del 39 de los 10 días. Gracias. 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 A favor de los dictámenes del 39 al 42 y en abstención en el dictamen 43. Gracias. Gracias. Diputada Nancy, a favor del treinta y nueve al cuarenta y nueve. Gracias. Cárdenas Castilla y Luz Alejandra, a favor del dictamen del treinta y nueve al cuarenta y dos y en abstención en el número cuarenta y tres del órgano. Honorable Asamblea, de acuerdo con la votación emitida de dictamen de cuentas públicas, que no fueron recogiendo del tercero, han sido aprobados por mayoría. El dictamen expida por los efectos correspondientes y ramitas al Ejecutivo del Estado por los efectos constitucionales. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Dichos planteamientos derivan del decreto 65, diagonal 184 y 65, diagonal 185, publicado en el periodo judicial del Estado en fecha 1 de julio del año 1, mediante los cuales se reformaron los dispositivos legales, motivo de la iniciativa sobre la cual recae el presidente Dichos, en donde se estableció, miduralmente, el Congreso del Estado, ratificaría la designación y la decisión de los gerentes generales de los organismos operadores de naturaleza intermunicipal, regional o estatal, estableciendo sobre las modificaciones en la integración de los procesos de comunicación, luego de los operadores municipales, intermunicipales y regionales, reduciendo la participación de los municipios de Estado, municipios y sectores sociales y privados, perdiendo por ello la identidad municipalista que lo vuelve a la constitución general en el artículo 215 respecto a los servicios de agua abogada. Se considera que los efectos de los proyectos elegidos ponen en riesgo de operatividad y funcionamiento de los mapas, ya que las aplicaciones a la directriz de los servicios públicos del agua impiden la inclusión sincronizada de obras de servicios, en donde siendo los dejaremos administrativos de auditoría, previsión y eficacia en la aplicación de los recursos, por lo cual, la mayoría de los integrantes de las comisiones encaminadoras no declaramos a favor del presente asunto, a fin de retomar el sentido municipalista de los organismos operadores del agua, buscando que permanezcan como entes inminentemente públicos, ajenos a los intereses de las administraciones municipales y estatales, razón o lo cual tenemos que solicitar a este alto acuerdo colegiado y respaldo para su debida aprobación. Muchas gracias. Por eso, lo someto a cohesión en lo general y en lo particular el adelantamiento del sistema electrónico a fin de que evitamos un partido de nuestro pueblo. Diputada Nancy Enfondo. Diputada Nancy Enfondo. Diputada Nancy Enfondo. Diputada Nancy Enfondo. Gracias, diputados y diputadas. Gracias, diputados y diputados.